Bueno, y aquí hay otra cosa, ¿no? Te pones a la S. ¿Qué le pones? ¿Qué le pones? ¿Qué le pones a la mañana? ¿Qué le pones a la mañana? ¿Puedo seguir los datos? ¿Qué le pones a la mañana? ¿Qué le pones a la mañana? Las acciones que nos interesan, porque nos interesan ser las cuentas muchas que hicieron el año pasado. ¿Qué le pones a la mañana? 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 ¿Qué? ¿Qué le pones a la mañana? No me la robes, no. ¿Tú dónde la vas a poner? Tú pones en tu cuarto. Y no se la apresta a nadie. Tú se la enseñas a todo el mundo. Gracias por ver el video.